Tenemos 15 funciones de la 1, la 15, yo creo que ya ustedes verían inclusive una obra diferente. Irina, ¿qué diferencia tiene esta nueva Irina? ¿Como el ave Fénix te vas a volver a presentar en el escenario? Obviamente, obviamente, siempre. ¿Cómo va a ser la diferencia de la Irina? Ya lo verás, ya lo verás, no, no, para que no quede, para que no quede palabras, que quede en acción. ¿Qué le dices al público, Irina? ¿Qué le dices al público que quizá te atacó muy fuerte? A los demás compañeros que sin decir nombres también tuvieron un comentario de ti, ¿qué les dicen? Que vengan a vernos, que vengan a vernos y que se la pasen increíble y estoy segura que cambiarían de opinión. Y a toda la gente de verdad, te digo, creo que es muy importante cuando, siempre y cuando hablas con fundamento, puede ser una crítica constructiva y una crítica que se toma con mucho respeto y con mucha humildad. Inclusive nos hace ser mejores actores, nos hace crecer como personas, nos hace crecer como profesionales. Cuando la gente habla sin ningún fundamento porque no ha visto, porque vio un cachito o alguien les contó, pues ahora sí que eso es sin base, sin ningún fundamento y eso sí se va a otro lado. ¿Qué me saca que le dices al público? ¿Cómo estás, Irina? Pues todas estas críticas, buenas maras, no es fácil enfrentar el hate, las críticas, ¿cómo te blindas? ¿Estás trabajando emocionalmente? ¿Cómo está tu corazón y cómo están tus emociones? Bien, mira, yo creo que definitivamente no es fácil, creo que tengo mucha experiencia en esto a lo largo de todos estos años, sin duda alguna. En algún momento yo tomo terapia y de verdad le recomiendo a todo el mundo, creo que todo el mundo se beneficiaría mucho de un proceso con un psicólogo de terapia. Y la verdad es que yo me considero una persona, o sea, no te puedo decir que hay momentos buenos, hay momentos malos, por supuesto que te puede llegar y te puede llegar a afectar. El chiste es cómo, qué es lo que haces con eso, ¿no? ¿De qué forma lo transformas? Es energía negativa en energía positiva y eso es lo que siempre trato de hacer. Me doy mi día para estar triste y luego ya agarro todo y vámonos para adelante. Muchas gracias. ¿Cómo está Gabriel de salud? Gabriel nos espantó mucho. Gracias, señor. Gracias, Juan.